Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el No Man's Sky y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. En el capítulo anterior habíamos hecho la BIS solar y el Moku. En este capítulo ya pocas plantas nos quedan, pero hemos 4. En este capítulo tenemos que hacer, de momento, hierba cap. Vale. ¿Cuánto dinero tenemos? 782, tío. Cuidado. Cuidado. Vale. Vamos a ir a la estación. A la base de donde está la estación. Lo voy a ir, tío. Debería haberme hecho allí la base, pero bueno. Y vamos a pillar Raiz Gat. Vale. Ahí va y es por aquí. Raíz Gap 109 Te voy a pillar 100 Nos faltaría el 150 Vamos a ver con este A ver que tiene Vendegor también ¿Tú qué tienes? ¿Qué me vendes? Crystal Descarcha, no me interesa Pues esperamos a que venga más naps ¿Alguna más? No me interesa Soláñe, no me interesa Aquí hay dos naps No me interesa Ha rebotado Carne de cactus El bulbo estelar Y no sé si algo más Aparte de la Raíz Gap Creo que no Tú que vendes Dústale Descarcha, no me interesa ¿Y tú? Solo llevo el bulbo estelar No me interesa Soláñe, no me interesa Soláñe, no me interesa Soláñe, no me interesa Ahí ahora hay más No me interesa No me interesa o lo cristal de escarcha no me interesa venga hombre no hay gamba por favor no quiero venir me interesa No puedo hacer unas cartas Para tu tiempo vamos a rastrear las cartas Rastrear resistir ¿Dónde está ese arma? Puedo jugar ahí Raid Gump 126 Necesito 150 Vamos a comprarte 120 Necesito 30 más A ver si podemos plantar 4 Raid Gump 30 Ahí está Vale, ya tenemos todos los materiales Vamos a recargar esto Sí, pero no Ahora tenemos que ir a la estación En la GEC Que había amonio Había amonio Y... Y uranio Si no me equivoco Sin tener que vaciar con las naves Uranio 250 250 Vamos a pillar Y lo que sobre Para nada Vale Vale Nos volvemos a la base Vale Vale Vamos a ir como si no Llegamos Hay Tres No No Quizás Cozy Vamos a revisar Vamos a ver Voy a poner, solo tengo, voy a poner uno, necesito carbón, necesitamos carbón normal como tenemos que alimentar Necesito una bola, hay ahí una bola Voy a poner Voy, voy a faltar tanto como antes Voy 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 A ver. Ferrita pura. Me estoy quedando sin ferrita pura también. Está complicado eso. Conectamos. Traer car. Ahora se llama Yerba Garma. Aunque aquí pone Raid Garma. Tres. Cuatro. Ciesto de energía como va. 141 de 200. Cuidado. Vale, me da estas. Huespedes de gravity. Esto va a ser complicado. Para plantar un huesped de gravity no que necesito. Metal, clomático, plata y ferrita y mantal. Tenemos. Tenemos. Esto lo voy a plantar solo uno. ¿Dónde lo ponemos? 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 ¡Vamos! Perrita pura, placa de metal, carbón Necesito perrita pura Voy a tener que ir a una estación Porque aquí no me ven, en verdad Porra charugón Placas de metal 50 100 serían, 100 por 18 1.800 Vale, lo mismo, más o menos Dos placas de metal 100 por 18 serían, 1.800 Y esto sería, 9.80 y 9.80 Un poquito más, cut Vamos a comprar dos El polvo de perrita Para allá Este creo que tengo algo más hechado También ¡Vamos a una gran! 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 Hace a poquitos, ¿qué te estás contando? ¿Por qué hace a pocos? ¿Por qué? ¡Vaya, ve de acá! ¡Lacaste metad! No sé si me voy a quedar sin electricidad Para esto son dos horas ¿Qué me pides? 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 ¿Qué? 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 Ahora lo aporto de Aspar Unas horas y cabo Voy al planeta Vamos a salir de la escuela Vamos a salir de la escuela Pero aquí hay más tierra No sé si habrá huéspedes de gravity Me parece a mí que no Vamos a ver si podemos buscar dónde aparcar Aquí Aquí hay más No tiene pinta Pues vamos a tener que esperar No me apetece ahora Buscar Vamos a tener que esperar Vamos a hacer unas misiones Voy a hacer misión del científico Voy a hacer la misión del científico Creo yo Que los desbloquea recetas Vamos a ver que recetas tengo ya Tengo alguna que ya me dan pasta El vidrio vivo El vidrio vivo podríamos hacerlo ya El vidrio con cristal de escarcha Y el lubricante con la raíz gamma y el exceso Ya podríamos hacer alguna unidad de estas Teniendo raíz gamma No me va a llegar Las bandejas que tengo Tengo poquillas bandejas De uno atacar Tendría que hacer más Raíz gamma Bueno no hay problema Con esto me dan medio millón Es por lo que más me dan Bueno Vamos a nuestra base Y vamos a hablar con el científico Científico Investigación científica Regresa con el científico Vamos a hablar con el científico Ej 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 Vale Vale Esperamos que cogerla ahora A ver si tenemos para aparcar Lo dudo mucho Bueno, me da la ubicación aproximada Bueno, ahora vas ¿Dónde se interactúa aquí? No hay escaleras No me parecía raro No hay escaleras No hay espacio ¿Qué pasa? ¿No hay espacio? No hay espacio Vuelve que me hayan sentido. Vale, necesitamos combustible. Tenemos horario. Cuidado a las marrefletillas. Cuidado a las marrefletillas. No, no, no. a ver que se juega voy a saltar Black Abbas ahí estamos Black Abbas 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 Aquí puede que hay. Lo he visto. Lo he visto, no sé dónde. En alguna estación. Vamos a mirar en la estación. No sé dónde lo he visto. O me lo ven, por ahí. Ya sé dónde lo he visto. Ya sé dónde lo he visto. Bueno. ¡Socari! 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 Me lo venden aquí, quizás. Si no, me lo venden alguna nave. ¡Socari! ¡Socari! Alguna nave me lo venderá. Cuba de Convergencia Cormax, 51.000. El fuego no me llega, ¿verdad? No es algo de científico, ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, he eliminado la magia Potenzador de calor Ahí estamos Vale, para hacer Vamos a ver la misión Consigue una placa base Una Para hacer una placa base Polifibra Tengo que hacer lo de la carne de cactus y el bulbo estelar No podemos de momento No podemos, tenemos que plantar Tenemos que plantar las siguientes plantas Después de que me crezca el gravitino Cuando me crezca el gravitino Podemos plantar las siguientes Y que más podemos hacer aquí Aquí La electricidad 161 de 200 Cuidado, debería poner más placas de Solars ¿Cuál es el solar? Oro tengo Metal cromático, oro Eso lo hacemos en el próximo episodio Ponemos otras 8 Debería hacer Debería hacerme otras 8 Yo creo que lo vamos a tener en el próximo episodio Lo vamos a dejar aquí En el próximo continuamos Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo ¡Suscríbete al canal!